...debes trabajar y tus dedos separados, si la mano abierta está... ...pero si los dedos y un bien, a las ropas acelerar... ...el amor es sobre esa mano, con fuerza para luchar... ...nuestra fuerza es el avión, es nuestro pueblo marchando... ...hacia la liberación... ...con la unión se va bien abierto, bailadores del papá... ...pero hay que matar primeros, el miedo de la unidad... ...es una copia de agua, y su olor me hace secar... ...pero el pueblo es como un río, con una lluvia y el mar... ...la unión es un río creciendo, y todo se va a llevar... ...es el bocadista abierto, el agua de la libertad... ...es un río nace en la fuerza, nuestra fuerza es el avión... ...es nuestro pueblo marchando, hacia la liberación... ...que viva la unión... ...gracias hermanos... ...es un honor y el placer estar aquí con todos... ...y todos ustedes, es mi honor... ...y un placer estar aquí con todos ustedes... ...celebrando 50 años de lucha... ...en parte de los campesinos 50 años de lucha... ...en pie de lucha constante... ...me dijo Lori, soy nativo de Delano, California... ...nacido en un campo laboral... ...en 1940... ...y toda mi familia fue parte de todo ese movimiento de raza... ...que llegó a este valle... ...para desarrollar las inclusiones de la lucha y el algodón... ...fue a base de nuestro honor... ...y de nuestro esfuerzo y empeño y sacrificio... ...que se hicieron estas grandes corporaciones... ...y sigue toda la raza... ...trabajando y sacrificándose en estos files... ...y por eso tenemos unión para defender nuestros derechos... ...el millen de los grupos de Estaduos... ...today we are going to honor... ...the founders of this union... ...en 1962... ...estamos aquí para hablar... ...que somos para hablar... ...los fundadores de Estaduos en Unidos... ...escribimos... 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 ...eos viemos... ...vamosllenos en la corte... ...este departamentos... ...escribimos... ...escribimos... ...oh, con las personas... ...y representan... ...eo las compañías... ...y... ...y... ...eo... para representar a la convención. Entonces, hay compañías que no tienen un contrato yet, pero no tienen un contrato de negociación o certificación de barrio, pero no tienen un contrato de negociación. Entonces, hay un par de regiones, como en Northern California, en Central California, en Southern California, y en Oregon, en Washington State. Hay un par de internacionales, por lo que tenemos aquí, porque tenemos un contrato, como Tailandia, y todos los trabajadores firmaron las cartas de los originales que mandó esta. Y también tenemos pensiones que se han invitado a la Ciudad de Fresno, que se han presentado a la Ciudad de Fresno. Y también tenemos representantes de Texas, porque no solo es la labor organización, sino que tenemos entidades que se han presentado a la Ciudad de Fresno, que se han presentado a la Ciudad de Fresno, y en general tenemos muchas personas que están presentadas. Es un montón de personas que están presentadas. Es un montón de personas que han presentado a la Ciudad de Fresno. Sí, mañana será más de 2,000. ¿Qué es lo que nos ha presentado? ¿Qué es lo que nos ha presentado? Sí, eso fue el 62. El 65 hubieron grandes, grandes leyes que se forjaron en Sacramento para la protección del derecho del campesino, para tener elecciones y defender sus derechos. Ahora se ve el éxito de todos sus esfuerzos con esta maravillosa unión, y los esfuerzos que siguen adelante para defender nuestros derechos. Todos sabemos lo que son las hierbas en el mar, en el campo y en la sociedad. Son como esas hierbas que brotan todos los años. Así es como con el desay que tenemos que desayar y quitar todas esas hierbas que brotan cada año. Y por eso existe el amor para defender estos derechos. No hubiera podido serse posible sin los fundadores. Y por eso ahora queremos con una canción, con el primer corrido que se escribió de parte del movimiento campesino, la compañera Rosa Gloria compuso el corrido El Campesino, y con este corrido vamos a acompañar a los fundadores de la unión para que vengan adelante con música en vivo. Entonces, aquí les va el corrido del campesino Rosa Gloria, mientras esperamos la llegada de los fundadores de la unión de los que quedan. ¡El Campesino! ¡Vámonos! Y de este, recuerda a que Fabio el Campo del Rey. Un acto de la unión y de este batalla, con la última canción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!